¡Toma la palabra Ignacio Garriga! ¡Viva! Bueno, la verdad que es una maravilla poder estar hoy aquí cerrando la campaña con todos vosotros y me vais a permitir que sea muy breve y fundamentalmente inicie dándoos las gracias dándoos las gracias porque reconozco que es un orgullo militar y estar en un partido con personas tan valientes como todos vosotros, candidato como todos los afiliados que habéis protagonizado una campaña envidiable y a tantos que habéis venido a ayudar en esta campaña que, como ha dicho Amaya, ha sido muy difícil Quiero daros las gracias y reconocer el trabajo ingente que habéis protagonizado con mucho sacrificio, con mucha determinación y con esa ilusión que habéis desbordado y que habéis demostrado una vez más que sois el orgullo del partido y el espejo en el cual mirarse desde cualquier punto de España Me vais a permitir también que haga una mención especial Podría agradecer a todos, desde el primero hasta el último que ha protagonizado esta campaña desde aquellos que habéis estado en las sedes metiendo papeletas en los sobres de los que habéis pedido permisos para poder hacer actos y desde los que habéis montado carpas y estáis ahí repartiendo pulseras Pero quiero hacer una mención especial a aquellas personas que estuvisteis en Mondragón, en Azpeitia y en los que habéis puesto la bandera de España esta mañana en San Sebastián Sois el orgullo del partido y el ejemplo de toda España Gracias por vuestra valentía Gracias de corazón por vuestro ejemplo Sois un orgullo y un ejemplo para todos nosotros Y ese ejemplo que habéis demostrado en estos días de campaña y que lleváis demostrado desde hace mucho tiempo yo solo os quiero pedir que sigáis perseverando que sigáis trabajando como lo habéis hecho estos 15 días que sigáis haciéndolo por todos aquellos, muchos de los cuales están pasando por aquí al lado nos escuchan pero no pueden venirse a sentar y escuchar nuestros mitins por tantos que están detrás de esas ventanas y nos escuchan y coinciden con nuestro mensaje pero que no bajan aquí y se sientan con nosotros por todos aquellos que sufren la violencia del separatismo y que tienen miedo a perder su trabajo por todos ellos os quiero pedir que sigáis perseverando día tras día hasta recuperar vuestra tierra porque lo que estáis haciendo es mantener esa flama de esperanza esa esperanza que merece esta tierra y que merece muchos otros puntos de España así que mantened esa flama de esperanza a pesar de lo que digan unos y de lo que intenten hacer otros contra todo pronóstico esa flama de esperanza es lo contrapuesto a esos tres grandes partidos que bien conocéis y que están dispuestos a hacer todo lo que está en su mano para destrozar esta tierra y para destrozar también Cataluña esos tres partidos que los padecéis aquí que son el PNV, que son el PSOE y que son Bildu los mismos tres que también tenemos en Cataluña pero con diferentes nombres se llaman Junts, se llaman Esquerra Republicana y se llama Partido Socialista y fijaos que tanto aquí como en Cataluña hay un denominador común que es el Partido Socialista porque son lo mismo, aquí acaban con una E y ahí acaban con una C pero el mismo Partido Socialista, el traidor de las clases medias y las familias trabajadoras que ha vendido vuestra tierra y que está dispuesto a vender nuestra querida nación porque ¿quién es el socio preferente del PNV o de Bildu? el PSOE ¿quién es el socio preferente de Junts o Esquerra Republicana? el PSOE y lo peor de todo ello es que habéis tenido que sufrir en esta campaña electoral al señor Andueza que seguro que lo habréis escuchado muy solemne decir que Bildu es muy malo, que Bildu son peligrosos pero no os dejéis llevar por sus mentiras porque lo mismo que está diciendo ahora el señor Andueza lo decía el señor y ya hace cuatro años sobre el separatismo que eran muy malos y que venían a ser la alternativa ¿y qué hicieron después? ponerse en primer tiempo de saludo y pactar absolutamente todo con el separatismo y es lo que va a hacer el PSOE si logra ese resultado el próximo domingo luego aprovechad estas pocas horas que quedan antes de que vayamos a depositar el voto el domingo y explicad en todas las plazas, en todos los cafés y a todos vuestros familiares que el Partido Socialista es tan enemigo para la libertad para la seguridad, para la prosperidad que Bildu, que el Partido Socialista que Esquerra Republicana y que Junts luego os quiero llamar a que protagonicéis la rebelión del sentido común el próximo domingo que salgáis todos a votar por defensa propia por amor a lo propio y en contra de esas políticas de socialistas y separatistas que acudáis a las urnas en defensa propia a defender la unidad de España a defender nuestra industria a defender vuestras familias vuestra libertad, nuestra tradición y nuestra forma de ser salid el próximo domingo a llevar en volandas a Maya, a María y a tantos otros diputados que vais a entrar en el Parlamento el próximo domingo y nosotros vamos a estar siempre a vuestro lado gracias por vuestro ejemplo y adelante, viva España y gracias a todos por vuestro trabajo que Dios os bendiga y que Dios bendiga esta tierra tan española y gracias a todos por vuestro trabajo